Esto es un sentimiento más de Félix Junior para ti Yo que no te lo di sin mentiras Yo que no compro tu amor, dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero, debo quedarme en tu vida Hoy me siento esta manera, hoy me sé que voy a dar Me sigo luchando, para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando Seguiré luchando, aunque tú no estés Cómo me ha dormido, cuando me dijiste que hay que echarte al olvido Cómo me ha dormido, echarte al olvido Cómo me ha dormido, que hay que echarte al olvido Cómo me ha dormido, aunque tú no estés, seguiré luchando